Me interesa crear como paisajes y espacios extraterrestres, como que pienso en otros planetas. Me interesa encontrar espacios distintos en el proceso. Siempre hay un antes y un después, porque el proceso de aprendizaje es constante y darse cuenta de que uno aprende con cada paso, con cada gesto, con cada pincelada o cada decisión tomada, digamos, uno aprende. Y es una experiencia, o sea, se vuelve experiencia, 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 que se acumula a un proceso trascendental, que va más allá de tu propia existencia. El hecho de sentarme en mi taller y pintar y trabajar tiene que ver con mi percepción de la vida, mis vueltas, una búsqueda personal de silencio y conocimiento. Yo me emociono muchas veces con una idea, con un pensamiento que se me viene y me da emoción y me meto al taller y hago todo lo contrario, digamos. A veces una pieza se termina en mí cuando hay cierto equilibrio, o sea, tiene que haber un equilibrio que me emocione, la verdad. Esta exposición no me parece que es una obra terminada, sino que es todavía proceso y lo voy a seguir tomando como un proceso porque me implica seguir creciendo. Todavía no terminé. Las perspectivas no las podemos evitar, que todos vamos a pasar por distintas perspectivas. Hay que saber aceptar la vida, se puede transformar. O sea, las perspectivas son infinitas. Mi perspectiva actual es un instante.